Hugo Michel, ¿qué sucede en Rusia? Ayúdanos a intentar comprenderlo, Víctor Hugo, buenas noches. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas noches. Pues Rusia amanece ya, ya, esta mañana de sábado. Para ellos, con el espectro, con el fantasma de un posible conflicto interno, no quiero decir una guerra civil, pero sí una rebelión armada dentro de sus fronteras, porque el líder del poderosísimo grupo, mercenario Wagner, Yevgeny Prigoshin, pues básicamente está llamando a derrocar al ministro de defensa. Ahora, prácticamente lo que está acusando es que el ministerio de defensa desertó, abandonó a las tropas de Wagner en Rusia, en Ucrania, perdón, y que básicamente es necesario derrocarlo para poder reencauzar la guerra ahí en Ucrania. Lo que está diciendo Yevgeny Prigoshin, Azucena, realmente es muy, muy, muy extraño, muy poco habitual, es que las tropas rusas atacaron a los mercenarios de Wagner, este grupo paramilitar, que había sido financiado por el Kremlin para poder llevar parte de la guerra en Ucrania, pues básicamente el ejército ruso estaría atacando a estos mercenarios, la mayoría de ellos también rusos, y por eso ahora Yevgeny Prigoshin lo que está ordenando es atacar territorio de la propia federación rusa. Incluso se estarían movilizando tropas del grupo mercenario de Wagner hacia la ciudad fronteriza de Rostov, muy cerca de Ucrania, para tomar control de ella. Vamos a ver qué fue lo que dijo precisamente Prigoshin, que advirtió que sus tropas se están movilizando y que le está pidiendo al ejército ruso no ofrecer ninguna resistencia. Gracias. Y ya está. Vamos a ir a la una entrada de la justicia de la защita de la ciudad. Vamos a buscar en la justicia de la guerra. Pero estos cosas no se despedimos. Hoy, ya que nosotros no nos sentimos, están los arascendos, estos 우�ares,, los arascendos, por nuestros guerrilleros. un hombre que hasta hace una semana era considerado como uno de los incondicionales del presidente ruso Vladimir Putin pero prácticamente lo que está llamando es a levantarse en armas para derrocar al ministro de defensa ruso lo cierto es que desde el Kremlin desde el ministerio de defensa ya hay llamados que le están pidiendo a los mercenarios de Wagner de poner las armas no seguir avanzando sobre territorio ruso antes de que sea demasiado tarde es realmente una situación muy compleja la que está pasando allá en Rusia de hecho el planteamiento central que está haciendo el general Sergei Zorovkin del comando mayor de las fuerzas armadas rusas es que los mercenarios tienen que regresar a sus cuarteles o enfrentar las consecuencias vamos a escucharlo Azucena no son frutas pero están en sus posiciones yo me refiero a los compañeros y compañeros yo me pregunto a остановirse el compañero solo espera cuando nos abastrilla la situación de la política la situación de la política y la situación de la política Victor Hugo ¿qué esperamos? bueno lo que te puedo decir es que en este momento la Plaza Roja ahí en Moscú estaba amaneciendo con carros blindados ahí apostados por la posibilidad de que hubiera disturbios de que hubiera enfrentamientos armados y lo cierto es que el FSB que es el heredero de la KGB de este servicio de inteligencia le está pidiendo a las tropas de Wagner traicionar a Prigochin y asesinarlo así que una situación durísima la Casa Blanca ya dijo que está monitoreando con mucha atención lo que está ocurriendo ahí en Moscú muy bien muchas gracias Victor Hugo atentos entonces mañana a la cobertura de Milenio gracias Victor Hugo buenas noches